Estamos muy, muy, muy contentos porque Casa Misterios es el primer contenido para niños que Azteca Internacional produce directamente. Es una serie de unitarios, son principalmente unitarios, son 34 episodios de media hora. Generalmente el contenido para niños sabemos que tiene que ser un contenido mucho más corto porque obviamente los chicos cada vez consumen contenido de una manera más rápida, con otras miras. Entonces, Casa Misterios es un contenido muy importante, no solamente por ser el primero para nosotros en este género que es el contenido para niños, sino porque además es un contenido educativo. Este programa, la intención es que principalmente a los chicos les aporte algo. Creo que en el contenido para niños puedes tener dos tipos, el que es solamente entretenimiento, que al final todos de chicos los hemos consumido y que tus hijos o los míos los han consumido y es algo muy divertido, pero al mismo tiempo el objetivo de generar productos para niños también es poderles aportar y construir algo más. Casa Misterios es ese caso. Casa Misterios es un producto en el cual los chicos se van a llevar algo después de ver este capítulo o de ver uno, dos o los 34, se van a llevar algo, aprendizaje, van a resolver dudas, pero al mismo tiempo es divertido, es diferente, es chistoso. Los chicos no solamente van a aprender, sino se van a divertir. Y creo que eso es una de las grandes fortalezas de contenido para chicos, principalmente entre los 5 y 8 años, que es a quien va dirigido Casa Misterios. Fíjate que a mí me parece una anécdota importante, ¿no? Como, no sé tus hijos, pero los míos muchas veces han tenido dudas sobre los extraterrestres, ¿no? Y me dicen, oye mamá, ¿y qué pasa, no? Si nos visitan los extraterrestres o existen los ovnis, que son dudas que generalmente los pequeños tienen, ¿no? Son estas preguntas que se hacen en cierta edad y que al final son completamente válidas, ¿no? Van, llevan un poco de curiosidad, ¿no? A veces hasta preocupación, ¿no? Porque depende de qué es lo que les aqueja, pero en uno de los capítulos, que creo que es uno de los que más me gusta a mí, es donde el güero y Paco, que son los protagonistas de este contenido, el güero está muy preocupado porque tuvo una pesadilla sobre los ovnis, ¿no? Y entonces él se pregunta y se cuestiona si existen, y pues al final existe una parte de preocupación. Aquí lo que hacemos y el objetivo de este capítulo es invitar a un astronauta, o sea, a un especialista, a alguien que sabe sobre el tema, para que el güero y Paco puedan cuestionarlo, ¿no? Y el güero y Paco puedan decir, oye, pero si existen, ¿qué pasa con la zona 51? ¿De qué se trata? Y entonces esto permite a los chicos de una manera divertida, una, aprender algo, ¿no? Aprender sobre el espacio exterior, aprender de alguien que sabe que ha estado allá, y por otro lado, resolver sus temores, ¿no? De una forma divertida en general. Entonces creo que producir y generar contenido para niños educativo, ¿no? Y obviamente también de entretenimiento, es una de las aportaciones más importantes que podemos tener a nuestra audiencia, ¿no? Definitivamente creo que Casa Misterios es un gran proyecto, es un gran producto. El contenido educativo para niños es algo que todos tenemos que voltear a ver. No se pierdan Casa Misterios, por favor. Se van a divertir, se van a llevar algo padrísimo, van a conocer y resolver muchas dudas. Gracias por ver el video.